Música Música Sabe usted que estamos de regreso en directo, que cuando acabe este programa a eso de las 12, en esta televisión va a poder ver el concierto de ayer de la banda municipal en Triana, espectacular. Después el pregón del grandísimo Manolo Melado, pregón de la velada de Triana. Después la entrega de premios que tuvo lugar ayer también, Trianero del Año, Trianera Adoptiva, Trianero de Honor, todo eso. Son aproximadamente tres horas y media, una cosa así, quiero calcular, ¿no? Más o menos. Después de este programa, ¿eh? Una cosa detrás de la otra. Por cierto que nos acompaña esta noche que están ahí fuera nuestros queridos José Antonio y María Ángeles, que nos han traído también para las 12, filete empanado, croqueta, carrillada, tortilla de patata. No sigo porque están aquí los compañeros con unas caras. Todo eso, todo eso tiene que esperar hasta las 12, ¿vale? Aunque en la pausa de publicidad me ha asomado a buscar a los señores Rosy y Oliver convencidos de que andaban discutiendo. Y estaban dando buena cuenta de todas estas viandas. Muy mal, por vuestra parte. Hemos sido simplemente educados, educados. Y no es que lo hemos querido hacer feo. Lo han puesto allí, hoy, probarlo. Venga, vamos a las redes sociales, me pongo serio y ahora muy serio con lo que voy a decir. Vamos primero a las redes sociales, venga. Venga, Carlos nos dice, el precio me parece excesivo, pero habría que realizar dicho curso porque algunas hermandades no demuestran mucha profesionalidad. Antonio, por su parte, dice, muchos nazarenos no conocen realmente qué significa salir de nazareno y es culpa de todos, de los de dentro y de los de fuera. Ahora, Antonio nos dice, por ejemplo, en Córdoba desde hace varios años las hermandades no pueden firmar obligaciones mayores de 30.000 euros, a raíz de lo que hablábamos de la propuesta del Obispado de Cádiz, poniendo un tope a esas adquisiciones a las hermandades. Vamos a ver, señores, os parece bien, y señoritas, os parece bien que se ponga coto, tope, techo, límite, en situación económica que estamos de crisis, con la que está cayendo. Se ponga ese techo a un gasto que te haga hacer una hermandad, entiendo que nos referimos siempre a gastos no necesarios vía urgencia. O sea, no se está cayendo la casa hermandad o no necesita la capilla de unos pilares nuevos. Quiero decir, vamos a comprar, pues no sé. Vamos a cambiar el manto. Vamos a cambiar el manto, vamos a comprar tal. Venga, ¿cómo lo veis? Rotundamente no, yo no estoy de acuerdo con la tesis de este delegado de Isocesano de las hermandades y cofradías de Cádiz. Evidentemente, volvemos a lo mismo, las hermandades cuando tienen que afrontar un proyecto importante y de mucha envergadura, primero, punto número uno, te lo tiene que autorizar tu cabildo general, pero después también, en función de lo que sea, también te lo tiene que autorizar Palacio. Porque hay muchísimas cosas de envergadura que es Palacio el que tiene que poner su última palabra a la hora de tú tirar para adelante con ese proyecto. Y por lo tanto, pues, lamento mucho lo que tienen que estar pasando, los cofrades y devotos de las hermandades y cofradías de Cádiz, pero creo que, y espero y deseo que aquí a Sevilla no llegue esa idea. A ver, Curro. A mí me, y lo además de un poco de la discusión que hemos tenido al principio, dice, te imponen el curso de formación. Yo opino, digo, qué bien habría estado que hubiera sido una iniciativa de las hermandades que hubiera propuesto eso. Que te limiten el gasto, dices, qué bonito sería que la hermandad fuera la primera consciente de que no está el tiempo como para hacer ese gasto y que puede plantear soluciones. No le voy a decir más baratas, ¿no? Sino, pero es que hay cosas que pueden esperar. Pero, ¿por qué por sistema culpamos a la hermandad? ¿Tú piensas que una hermandad cuando acomete un gasto de, perdón un segundo, de 90.000 euros, por lo que sea, es para regalar dinero? Pero, es que es evidente que cuando una hermandad acomete un gasto de una obra importante, llámese casa hermandad, local, patrimonio, etcétera, 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 es porque se necesita. No, no siempre. ¿Que no? No siempre. Yo no creo, ahora mismo no hay grandes proyectos de envergadura. Dime, dime, dime ejemplo. Y lo que se está invirtiendo se están dando puestos de trabajo. Si me dices ese no tan rotundo, dame ejemplo con nombre y apellido. No, te voy a dar un ejemplo. Mañana se le cae y se parte por la mitad la cruz de guía del gran poder. Sí, otra. No, señor. ¿Cómo que no? No, señor. A mí no me importa en absoluto que el gran poder salga con una cruz, con una tabla, con un lado. Afortunadamente tú no estás allí metido. ¿Cómo que afortunadamente? Claro. Se trata de que, vamos a ver, señores. Hay cosas... Además es de las más económicas, no tiene mucha historia. Sí, porque tiene, bueno, sí, pero por historia tiene mucha. Si te hablas de 6 y 2 no te puede costar un riñón. Señores, que hay demasiado gasto superfluo. Y suntuario. Habla, pero no dejen las cosas. Me sobran flores. Sí. Me sobran cera. Pero ¿cómo que te sobran cera y cómo que te sobran flores? Claro que me sobran. Pero déjalo abrán. Claro que me sobran cera. Es que a mí me sobran la mitad de la cera de un altar de quinario y la mitad de las flores. Señores, que no están los nopavollos. Que tienes que irte a la vuelta de la esquina donde no hay confradía y ve lo que hay. O a Zamora. No, a Zamora. Aquí cada uno se vaya lo que sea. Ahora, no me digas que hay determinadas cosas... Ojo, que yo siempre estaré en contra de un vaculazo. Es decir, esto tiene que ser así por narices. Lo que yo estoy diciendo y defiendo es que digo, hay muchas iniciativas que ojalá partieran de las hermandades. Y yo no quiero ni quitarle el trabajo a los imagineros, ni que el que va a traer a los floristas, a los celeros, a los carpinteros y al sur son cordas que hagan falta. Pero señores, las crisis y las situaciones de riesgo económico las padecemos todos. Todos. ¿Seamos miembro de una confradilla o no seamos miembro de una confradilla? Tiene yo de las hermandades siempre el mismo camino y siempre al mismo sitio. Yo creo que no tiene ni pie ni cabeza, vamos. ¿Cómo que no? Ese retrato que estás haciendo frontal contra las hermandades, pero parece que las hermandades están regidas por impresentables subnormales. No, yo he dicho que lo bonito o lo hable habría sido que hubiera partido de las hermandades. Es decir, señores, ya sabemos que la cosa está mal. Vamos a recortar. Pero, Curro, yo creo que eso es una realidad. ¡Ah, Curro! ¿Una qué? Eso es una realidad. Es que la mayoría de las hermandades, el recorte de gastos... El recorte de gastos. El recorte de gastos es una... ¡Pero todo eso estoy hablando! Pregúntale a tantos y tantos y tantos artesanos que han visto mermao su capacidad de trabajo. ¿Por eso lo que estoy hablando, precisamente? Pero si lo estás censurando y criticando. Y es justamente lo que están haciendo las hermandades. ¿Que censure qué? ¿Que reduzcan? Pidiendo, claro, tú estás pidiendo a las hermandades que reduzcan. Y es lo que las hermandades están haciendo, Curro. ¿Y qué? Porque reduzcan más. ¿Más? Esto es... Ocurro ya... ¿Y te acuerdas que un día aquí... ¿Cómo se llama? El Gil. Sí. José Manuel. José Manuel también lo dijo. Dice, señores, que no hace falta el cuarto manto. Mi José Manuel. ¿Y tú eso tenéis palabra de Dios? Podéis estar errados los... Pero no, Curro, pero es que hay cosas y cosas. Yo creo que tampoco... Yo entiendo que tú tengas que recortar y que todas las hermandades están recortando. Todas. Y hay muchas, muchas hermandades que proyectos que tenían de envergadura lo han parado por las circunstancias. Claro que sí. Porque han invertido más en caridad que en sus cosas. Por supuesto. Bien hecho. Ahora, si tiene... Bien hecho, ¿no? Pero entonces... Critique. Joder, no me coja el rábano por la sala. Sí, sí. Entiende lo que he dicho. Pero yo creo que también de poner y poner un límite al trabajo de la hermandad. Yo te he dicho que hay mucho gastos suntuario. ¿Cuáles? No, yo te digo que no. Flores. Flores. Cera. Tú hace mucho tiempo te retiraste de las hermandades y cofradías y hablas como peor se puede hablar, que es de oída. Y de oída no se puede ni se debe hablar. Yo me he retirado de alguna hermandad y tú por qué sabes que yo me he retirado de Porque me lo has dicho tú hace diez minutos. Yo te he dicho que me he retirado de alguna hermandad y yo a mi hermandad sigo yendo. Y mi padre ha sido miembro de Junta hasta hace dos años. Vale, vale. Yo también lo he sido. Me lo juro, pero espero que... Pero si te reconozco a muchos amigos y sigo yendo a mi hermandad. Y sigo viendo lo que hay. Y verdaderamente tus amigos de las hermandades y de Juntas de Gobierno te dicen eso que tú estás diciendo. ¿Cómo? ¿Tú crees que... ¿Tú crees que... ¿Tú crees que ahora mismo se ve tú que siga habiendo grandes desembolsos en grandes estrenos? Yo no te digo que haya grandes desembolsos. Hace favor de entender lo que yo digo y no decir que digo cosas que no he dicho. Pues explícate bien. He dicho que sobra en ornato y en boato. Que sobra en gastos suntuarios. Estás en rato. O sea, quitamos cera, quitamos flores, quitamos banda. También, por ejemplo. Vale, perfecto. Por ejemplo, vamos a ver. Pero el trasfondo es que yo no... Y también lo he dicho. Acordaros. Y si no, ahí está, como dicen... Pero por lo que está... Yo no estoy ni en contra de las bandas, ni en contra de los imagineros, ni en contra de ningún gremio que trabaje por y para la Semana Santa. Me parecen todos maravillosos y lo hablen. Lo que ocurre es que hay mucha gente en muchos gremios que soporta restricciones. Entonces, no me parece tan trágico que la Semana Santa lo soporte también. Pero si me parece que ya están soportándolo. Comiendo filete empanado contigo, no te hacía tan rancio ni tan triste. Yo no soy ni rancio ni triste. Es increíble. Vamos, me estás dejando asustado. ¿Y por qué? Uf. Vamos a la red social. Porque soy distinto a tu concepto. No. No, no. Si yo... Yo no tengo concepto. No, no. Yo no creo que sea así, Curro. Yo creo que estás un tanto equivocado y alejado de la realidad que vivimos. Creo, permíteme que esa es mi apreciación y mi opinión. Curro, yo creo que las hermandades se están ajustando a los presupuestos que hay. Creo que todos los gremios están ajustando al máximo. Claro, no les queda otra. Pero bueno, pero muy bien. Pero estamos todos. Pero es que tú ten en cuenta que esto también es un funcionamiento. Es que la Semana Santa también es una generación de trabajo. Vale, quietos ahí, quietos ahí. ¿Habéis escuchado a alguien decir que no está en contra de los gremios? Pero es que si tú empiezas a recortar... Un momento, un momento. Se pierde, ¿no? ¿A que recorto yo? ¿A que recorto los micros? Venga, Chantal, dale. Tomo la palabra, muy poquito y continuamos. Lucas, por ejemplo, nos dice, la crisis la padecemos todos, incluidas las cofradías. Entre tinieblas, si no cuidamos y defendemos el patrimonio de nuestro siglo, ellos no lo cuidarán los que no se forman. Lucas, esa medida en Cádiz me da que pensar que solo van a seguir perjudicadas las hermandades y los talleres, por si no estaban ya lo suficientemente perjudicados. Arroba, la pasión, CTV, me quiero dejar más. Vale, arroba. Es una noticia triste y desfasada para todos, no solamente para Cádiz. Y pensemos también que aquí en Sevilla, en esta parte del sur de Andalucía, es donde más artistas y profesionales del entorno que vive y habita en la Semana Santa de Sevilla, vamos a hablar a nivel de imaginero, etcétera, etcétera. Y hoy en día, cualquier encargo de cualquier hermandad supera los 30.000 euros, evidente. Y me parece una noticia muy triste y muy desagradable, que yo no sé si esto se va a quedar ahí. Porque yo no sé hasta dónde, y en un momento dado, hasta dónde puede subir esta decisión, que no sé si es una decisión ya en firme o no, pero yo no sé hasta qué punto, porque ahora una hermandad que, por las circunstancias que sea, necesita un encargo, como lo que ha pasado, por ejemplo, bueno, mil cosas. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa hermandad? ¿Ir a Palacio de Espal a pedir permiso? Es que cada vez estamos restringiendo el mal. No os parece, no estaban queriendo decir, si tenéis 30.000 euros para determinadas cosas, lo tenéis que tener para otras cosas. Pero, Víctor, ¿quién le dice que esos 30.000 euros tampoco están en la otra cosa? ¿Os habéis ustedes parado a pensar una cosa? No sé, pregunto. Escúchame también, cuando una hermandad se mete en una hipoteca, la última palabra la tiene Palacio Arzobispal, porque además esa hipoteca pasa a ser el patrimonio de la Iglesia, hombre, evidentemente de la hermandad y de todos sus hermanos, evidente. Pero el último parte como patrimonio, queda como patrimonio de la Iglesia. Por lo tanto, es la propia Iglesia la que sigue agrandando su propio patrimonio en función de sus hermandades, de sus compradías, de sus hermanos. Y que viven muchos profesionales y muchas personas del entorno de nuestra Semana Santa. No sé, yo creo que vamos a felicitarnos a que vivimos en Sevilla, de que no estamos en Cádiz y que nos queda muy lejos este delegado diosesano de hermandad de Gofradía. Te lo he dicho al principio, digo yo, a mí no me gustan los vaculazos. Ahora hay gente, Miguel Ángel, te guste más o no, que cada vez intenta buscar en la Semana Santa mucho más, prescindir de determinadas cosas y centrarme, como cuando, ¿te acuerdas la discusión que hemos tenido sobre el Santísimo? A mí mañana me dicen que la Virgen de la Esperanza Macarena va a salir sin un solo cirio, con cuatro cirios y ni una sola flor encima de una mesa. Digo, me parece maravilloso, maravilloso. Vamos a ver, Curro, si a mí también me parece maravilloso. A mí me sobran demasiadas cosas. Y además la Macarena va a llevar la misma gente con los cuatro cirios. Pero, por favor, estamos todos de acuerdo que donde estamos, cómo estamos y de la manera que estamos, hace falta que desarrollemos algo más. Yo creo que eso se ha quedado en el paralítico, Curro, hijo. La Macarena está guapa con 4, no, con 4.444 cirios. La soledad de San Buenaventura, no pongas la Macarena. A mí me dan igual, yo, para mí, o sea, te he puesto ejemplos, ponerte el ejemplo drástico. A mí particularmente me sobran ya demasiadas cosas en la Semana Santa. Demasiadas cosas. ¿Y a gente no te sobraban? ¿Qué te sobran ahora? Me van sobran cada vez, oye, yo voy, cada uno tiene su evolución personal, su evolución personal, y cada uno, pues llega un momento que dice, oye, cada vez entiendo menos determinadas cosas. Y entiendo más, lo acepte o no, que la autoridad eclesiástica, de repente, haga movimientos. Por eso he empezado diciendo, digo, que me hubiera gustado que determinadas iniciativas, Víctor, tú lo tienes ahí, hubieran partido de la cofrería y no. ¿Y que Santa Marta pague de su presupuesto a una cuadrilla de costaleros, lo que te parece? Fatal. ¿Por qué? ¿Por qué? Están realizando un trabajo, ¿no? Ya lo sé. ¿No hay hermanos para sacarla? ¿No hay gente para sacarla sin que tenga que pagarlo? Bueno, yo no creo que haya ninguno costalero de Santa Marta que se lleve ese sobre, ¿eh? Pues se lo llevan. Bueno, no sé, yo no he salido. Se lo llevan para que se quise su trabajo. Yo tengo buenos amigos, Paco Lima, que ha sido todo muchísimos años costalero de Santa Marta y nunca se ha llevado el sobre. Hay muchos que sí se lo llevan. Decisión personal. Yo he salido con cuadrilla de profesionales, mandado el sobre y se lo ha dado. Ah, sí, el tema no era hablar... Bueno, un momento, por favor. Un momento, por favor. Yo hay una cosa, estamos acabando ya, que sí quería plantearos. Fijaros que uno que lleva ya un número de años ya importante en el mundo de las cofradías. ¿Cuántas veces habré escuchado yo, Miguel Ángel? Hace falta que un día venga alguien y ponga un poquito de orden en el tema de la formación, que estamos cortitos. Hace falta que un día venga alguien y ponga un poquito de orden. Y cuando viene ese alguien ahora y pone un poquito de orden, nos quejamos. No, pues tú un poquito. No, déjame terminar. ¿Me dejáis terminar? No, no, perdón. ¿Me dejáis terminar? Estamos de acuerdo, entonces, en que hace falta que se ponga orden. Solo falta encontrar el punto de encuentro. Si no son tres años y 200 euros, pues habrá que hacer dos meses de cursillo y 50 euros. Pero estamos de acuerdo en que hay que formarse. Si es que esto es lo principal. Estamos de acuerdo en que hace falta formarse. Pero que lo hemos hablado anteriormente. Tú sabes que es un pilar fundamental de todas las hermandades. Hombre, por favor, pues está clarísimo. Si estamos de acuerdo. Pues ya tenemos al hombre que se ha mojado. Mis primeras palabras fueron de agradecimiento al pastor de la Iglesia de Sevilla. Si yo estoy completamente de acuerdo, Víctor, lo que me parece excesivo, ni tan siquiera te digo que no estoy de acuerdo, pero me parece excesivo que sea tres años y previo pago de un importe importante. Ya, por tanto, solo nos falta encontrar ese punto de encuentro. Bueno, Víctor, que yo soy... Vamos bien ahí. ¿No? Estamos todos de acuerdo en ese punto. Pero vamos a ver. Hay que formarse y habrá que encontrar la fórmula. Aquí no se está discutiendo eso. O sea, bueno, se está discutiendo en ese sentido. Que a lo mejor las últimas decisiones que está tomando nuestro pastor van un poco... Que sí, que tenemos, como tú dices, que tenemos que... No hemos quejado mucho de que la formación de la gente que forman las hermandades, que es corte, es poca. Nos hemos quejado, Manolo, perdóname, nos hemos quejado, compañero, en todo lo que el hombre está entrando, que puede estar equivocándose a lo mejor en encontrar el punto exacto. Pero ¿cuántas veces hemos dicho todo? En los bares, por desgracia, en los bares. Aquí se corona cualquier imagen. Bueno, pues ya ha llegado un hombre que ha puesto costo. Aquí no hay nadie formado y el nivel de las hermandades es muy bajo. Ya ha llegado el hombre que quiere subir el nivel. Aquí no sé qué. Ya ha llegado el hombre. Hombre, se estará equivocando a lo mejor si queréis en que no encuentra el punto exacto, pero caramba, ya tenéis al hombre que tanto reclamaba. Yo no lo estoy criticando. Yo no lo estoy criticando. ¿Por qué no le ayudamos? ¿Por qué no le ayudamos? De tus palabras ahora se puede extraer de que es una crítica velada. No, rotundamente no. Todo lo contrario. Sabéis que no me he referido a vosotros. Estamos hablando de un lenguaje de la calle. Os he dicho los bares. ¿Cómo os lo digo más claro? Sí, pero Víctor, pero que a lo mejor las formas que se están exponiendo esos temas ahora mismo pues no son las que a lo mejor por ser muy directos, nuestro pastor, don José, es muy directo y a lo mejor los cofrates nos están molestando porque no dejamos de tener claro que los números que han salido Y llama las cosas por su nombre. Claro, y hay que llamarlo por su nombre. Que lo que se ha dicho del Fondo Común Diocesano a lo mejor ha habido mucha gente que yo no discuto que se tenga que dar al Fondo Común Diocesano pero que también se ponga todo lo que las hermandades aportan a las parroquias que también es una labor al Fondo Común Diocesano y a lo mejor en la formación la forma de exponer de cómo tiene que llevar esa formación es excesivamente estricta o muy dura o lo quieren encorsetar y yo creo que son decisiones que ahora mismo pues están fuera de lo que estamos acostumbrados a llevar. No sería, no sería. Pues último, importante que esa formación se vinculara mucho más también a lo que es la figura del que representa de la bandera evidentemente es toda la Junta de Gobierno del hermano mayor de la figura del hermano mayor porque evidentemente vuelvo a lo de antes el nivel de forma general como siempre Sevilla sabe mantener su estatus perfecto pero que ha habido casos significativos y evidentemente que nos ha dolido a todos es también una evidencia no sería mejor no sería mejor o al menos en paralelo una formación para presidir una hermandad y una cofradía y para presidir unos presupuestos importantes que en definitiva es como ser el director general de una gran empresa hoy en día una hermandad cualquier hermandad con 6.000 5.000 o 6.000 hermanos maneja un presupuesto de 50 o 60 millones de pesetas más rápido que un visto vale cuidado cuidado no perdón perdón que me tengo que ir 15 segundos curro para ti dime lo que quieras hombre yo aplaudo la decisión del arzobispo de organizar esto le pido que consulta la cofradía para intentar conocer muy bien la opinión para intentar conocer tu opinión y yo no hermano mayor no es la junta entera pero si es que el objetivo la cofradía entera el mundo los tuyos venga nada que ha sido un placer una noche más que yo creo que todo lo que se tenía que hablar yo creo que se ha quedado más o menos claro al menos a nivel de opinión personal y que como siempre muchas gracias por contar conmigo Manolo tus 15 segundos pues nada yo pienso que estamos intentando encorsetar demasiado las semanas antes se están tomando decisiones creo que en un momento determinado un poco a la tremenda Chantal de la Cruz los tuyos dos últimas opiniones Javier Portillo la caridad es muy importante pero recordemos que el artesanico frade vive en muchas familias y se está jugando así con su pan y Adrián Cruzado nos dice yo estoy de acuerdo con curro en los tiempos que corren no se puede gastar tanto dinero tal y como está ahora mismo la situación vale dime una cosa por cierto de la Cruz se llama de la Cruz en un programa de cofradía de la Cruz que hacemos la vela por ejemplo ya hoy está pero mañana voy a la vela y que me encuentro mañana la verdad que hay un programa bastante interesante hay concurso de tiradores de cerveza el concurso también a la caseta más trianera hay música cante baile actuaciones en el altozano como el concierto de Pepe Montes y Ricardo Miño para el jueves una cantidad también de actos increíbles la verdad yo el jueves voy a los toros pero el viernes a ver si me llevo a los papeleteros a la cucaña tú te imaginas ya era lo que nos faltaba tú te imaginas la cucaña a los papeleteros los que nos podemos reír bueno a ver señoras y señores que recuerda el acto de los gozos de Santana que día es el día 25 al 26 la noche era 25 al 26 por la noche que suben arriba a Santana que bonito es eso eso es muy bonito yo lo he visto me está diciendo JJ que a partir de ahora cuando digamos adiós nosotros concierto de la municipal en Triana la vela de ayer pregón de Manolo Melado y entrega de premio mañana 4 de la tarde programa veraneando 5 y media redifusión de la pasión el programa que ve ahora y a partir de las 10 de la noche atención un programa especial vela de Triana con Mario Daza con Chantal de la Cruz con Eugenia Jiménez de 10 a 12 son dos horas todos los días especial vela de Triana ahora nos vamos a marchar llegaron muchos mensajes con propuestas para la semana que viene bastante bastante mensajes vamos a ir recopilando un poquito los mejores momentos de los telespectadores y lo intentaremos tener preparado nos decía uno de ellos Chantal que quería ver al señor de las tres caídas en la puerta del baratillo en el baratillo ¿por qué te ríes Manolo? es que ha sido casualidad ¿qué casualidad? siempre la misma casualidad ¿qué cosa más bonita es eso? vea el santísimo que vio estas tres caídas en la puerta del baratillo gracias hijo y aprovechar también y felicitar a la banda las tres caídas de Triana por ser triane venga pues tres caídas a la puerta del baratillo porque así lo hemos decidido comúnmente y democráticamente el director de este programa y yo y yo gracias por todo buenas noches gracias 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 un poquito gracias 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 gracias